Bueno señor Polo, aquí creo que Dainer no nos encuentre. Bueno, trae un pocillo de café para cada uno. Bueno señor Polo, despacho, lo que está esperando. ¿No sienten algo extraño ustedes? Ya se dio cuenta. Vamos, vamos señor Polo, vamos. Aquí estuvieron. Se le cayó una gota de café y está fraquecito. ¿Para dónde es verdad? Oye, ya viene, ya viene, ya viene. Vamos, tundernos entre el agua. Vamos pues. Vamos, que ya me voy a mojar. Se me perdió el olor del café. Se me agarraron, Dios, se me perdieron. ¿Y yo que quería café? Ah, buscálo para allá arriba, a ver. Se fue así, hijo Polo. Joder, este muchacho no le gusta comprar café, nada. Por fin le ganamos una. Polo. Uy, ¿en qué momento saliste tú ahí? Polo, pila, Polo. El termo, el termo. ¿Qué no tiene? ¿Qué no tiene? Yo no lo tengo. El termo. Aquí está. Y ahora es mío. No lo tengo. No lo tengo. Solo,子 lo tengo. ¡Vamos!